Ellos son libres de manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo, es la búsqueda de sus hijos. Nosotros lo que hacemos es que protegemos el Palacio, porque hay muchos provocadores. Entonces tenemos que prevenir a quienes quisieran que haya escándalos, y más en este tiempo. Como estamos a cinco o seis semanas de las elecciones, pues es mejor cuidar el Palacio, prevenir. Pero ellos son libres y, por lo mismo, estoy esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos. No quiere decir que no estemos trabajando en la búsqueda de los jóvenes. Lo hacemos todos los días, y conocer toda la verdad. Y ese es mi compromiso. Me canso, canso. No queremos que se utilice este asunto tan justo con propósitos politiqueros, porque hay mucho falsario, hay mucha simulación. Pero pueden estar pensando, ¿no? Ya faltan cinco meses, ya no es nada. Sí, pero en el supuesto de que no avancemos como queremos, avanzar más, sin encontrar a los jóvenes, estos delitos no prescriben. No se pueden cerrar los expedientes. Esto también aprovecho para que lo sepan. Nosotros no vamos a dar carpetazo. No es que ya nos fuimos y ya pasó todo. Y yo espero que en el tiempo que nos falta podamos avanzar.